Ay, qué bonito castillo me quedó aquí de arena Esta, pero de esta manera ¡DANI! ¡DANI! ¿Por qué me golpeas? ¿Qué te sucede? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Cuidado, Timmy! ¿Qué le pasa, Timmy? ¿Por qué está todo depresivo aquí solito? ¡Timmy! ¿Qué te pasó, Timmy? ¡Timmy! ¿Qué te pasó, Timmy? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡No llores, moririta! ¡Es un problema! ¿Qué fue eso, por favor? ¡No, no, no! ¡Hubo un eco ahí! ¡Súper tan horrible! ¡Eso sonó algo parecido a esto! ¡Son algo parecido a esto! ¡Algo muy parecido a eso! ¡No sé qué sonidos están vacíos! ¡Gestos del Minecraft! ¡Por favor, calmén! ¡Y ya sé qué es exacto! ¡A ver, Timmy! ¡De verdad, por favor, Capricín! ¡Tení, te enseño mi, 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 mi esto! ¡Mi castillo de arena! ¡Lo rompió! ¡Y tú deja a mi tigre! ¡Tú deja a mi tigre! ¡Deja a mi tigre! ¡Dani! ¡No, no, no! ¡Deja a mi tigre! ¡Dámelo! ¡No, no, no! ¡Dani, dámelo! ¡Dani! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lajo! ¡Me rompó tu mano! ¡Dani, lo sentí! ¡Lo sentí, tranquilo! ¡Deja ahí el tigre! ¡Deja ahí! ¡Tani! ¡Jugamos, Timmy! ¡Ah, qué bonito! ¡Yoki! ¡Te voy a contar un chiste! ¿Qué chiste? ¡Ay, estoy volando! ¿Qué le dijo moraita a Timmy? ¡Ah, qué le dijo! ¡Tani! ¡Hija de hacerte cochinadas! ¿Qué le dijo? ¡Ah! ¡Le dijo! ¡Hola, Timmy! ¿Cómo estás? ¡Sus chiscadas son peores! ¡Ja, ja, ja! ¡Como su cara! ¡Uy, lo lo que digo! ¡No! ¡Acerca el rojo! ¡Están rompiendo el quebrado! ¡No, está roto! ¡Están rompiendo el parque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Flotate! ¡Ponlo bien! ¡Ponlo bien, Dani! ¡Ahí está! ¡Ay, qué tantos teléfonos! ¡Galletas! ¡No, déjala! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, con quién tengo el gusto de hablar en ese instante! ¡Con el señor Galletas! ¡Tenga, para usted! ¡Sí, con señor Galletas! ¡Con mi Galletas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Un gusto! ¡Chao! ¡Pip! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a casa! ¡Vale! ¡Vamos a casa! ¡Que está acabo haciendo mucho frío! ¡Y ustedes están haciendo tonterías! ¡Pero déjale pegarme, Dani! ¡Por favor! ¡Déjale! ¡No, no, no! ¡No, no, Dani! ¡Dani! ¡Ay! ¡Mi perra! ¡Qué piernita! ¡No, mi pierna! ¡Pero dejen de golpearse todos! ¡Nadie va a subir! ¡Estoy lloviendo! ¡Estoy lloviendo! ¡Estoy lloviendo! ¡Déjate a la casa! ¡Déjate a la casa! ¡¿Qué estás lloviendo, Dani? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, grita por favor! ¡Abre, abre la puerta, Timmy! ¡Estoy lloviendo! ¡No, grita por favor! ¡No, grita por favor! ¡Aaah! ¡Me cayó la trampa! ¡Bien hecho! ¡No, grita por favor! ¡Es la trampa! ¡Doctor, tenemos el espécimen! ¡Que nos pidió! ¡Agramos el dinosaurio! ¡Déjeme salir! ¡8, 9, 3, 7, 1! ¡Déjeme salir! ¡Rápido! ¡Solte! ¡8, 9, 8, 7, 4, 3! ¡Compí al cuadrado! ¡¿Qué estás borrando?! ¡Abuelito! ¡Nita! ¡Nita! ¡Abuelito! ¡Nita, tengo algo muy bonito aquí! ¡Terminaron mi experimento! ¡Sí! ¡Abuelito! ¿Qué te sucede? ¡Qué experimento estás haciendo? ¡Estoy eufórico! ¡Mira! ¿Tragaste pelusa? ¿Alguien se está muriendo por ahí? ¡Sí, Dani tragó pelusa! ¡Esto hay que tirar la basura! ¡Ya no sirve! ¡Dale, por favor! ¡Ah, no! ¡Fijate! ¡Ya estoy aquí! ¡Gracias! ¡Estoy aquí esperando a que el abuelo no siga algo! ¡Me puedo meter! ¡Tengo frío! ¡Dani, ¿para qué sales? ¡Ven, tonto! ¡Te estás mojando! ¡Ah, no! ¡Sí! 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 ¡Márcord! ¡Nita, abuelito! ¡No! ¡Pero te dices bien! ¡Nita, nita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, abuelito? ¡Nita! ¡Pero puede cuidar! ¡Que hagan unas penas! ¡Pero puede cuidar! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡¿Qué pasó?! ¡Tengo muchos años! ¡Aaah! ¡Estudios! ¡Dos doctorados! ¡Tres máster en Ingeniería Aeroespacial! ¡Sí! ¡Qué! ¿Qué pasó, abuelito? ¡Eh! ¿Qué pasó, abuelito? ¡Unas pociones que nos... Bueno, vamos, vais a ir vosotros porque vosotros sois los que probáis siempre mis cosas. ¡Ajá! ¡Ah, mira! ¡Van a ser cosas muy bonitas! ¡Os dejo aquí estas pociones! ¡Tomad! ¡Aca! ¡No las agarras! ¡No las agarras! ¡No agarras! ¡Y! ¿Y qué hacemos con todas esas pociones? ¡Hielos! ¡Os vais a la calle! ¡Donde estáis! ¡Dani! ¡Dani! ¡Me tomo unas de esas pociones! ¡Dani, toma! ¡Tómese! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me tomé esa poción fiesta! ¡Me he hecho por eso! ¡Para esterilizar perros! ¡Aaah! ¡Ya! ¡A volar! ¡Dani! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Yo me voy, nieta! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Perepe! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Adiós! ¡Socorro! ¡No! ¡Vamos muy lento! ¡Ach! ¡Quítale la lluvia! ¡Quítale la lluvia! ¡Quítale la lluvia! ¡Quítale la lluvia! ¡Pobrecito! ¡Ya! ¡Le quitaron la lluvia! ¡Quítale la lluvia! ¡Es verdad! ¡Quítale la lluvia! ¡Vita! ¡Quítale la lluvia, Timmy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo me pongo a pensar! ¡Tanquilo! ¿Para qué son esas explosiones? ¿Por qué? ¡Para irnos a otra dimensión! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto me lo hagan! ¡No! ¡Tú regresas a ser normal, Dani! ¡No! ¡Yo soy Super Dani! ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Escucho a Perdon! ¡Chicos! ¿Qué pasó, Perdon? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el tejado Pero no puedo bajar Porque hay algo ahí Que está echando mucha... Y moverme ¿Dónde estás? No te preocupes No lo veo ¡Alguien me ve en el tejado! ¿No me escucháis? ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Está aquí! ¿Aquí? ¿Dónde aquí? ¡Ah! ¡Esa cosa! ¡Esa cosa es la que no me deja moverme! ¡Sí! ¡Pero! ¿Pero qué está sucediendo? ¡Ay! ¡Sí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Socorro! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Está elevado! ¡Está en el aire por lado! ¡Deja de salir de aquí! Creo que ya sé que le da la... Esa... Esa... Rompe, rompe, Timmy, todo eso ¡Sí! ¡Ya ya me fijé! ¡Ay! ¿Ya lo habéis quitado? ¡Ah! ¡Es esto lo que le da la... Timmy! ¡Tienes que quitárselo! Porque si no va a estar... ¡Eh! ¡Ya lo quité! ¡Ya lo quité! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! Hola, hola, hola ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¿Qué hiciste, Dani? ¿Dani? ¿Es verdad, Dani? ¿Qué has hecho? ¡No se tienen las pociones! ¡Las pociones son para ir a otra dimensión! Yo tengo mi poción ¡Pero un momento! ¿Por qué estamos echando... ¡Mira, me tengo la mía, la mano, mira! ¡Sí, yo también la tengo! ¡Ya! Tienen que tener una ida y una de vuelta ¡Gracias! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Espera, espera! ¡Pero, pero Morita! ¡Oh, es cierto! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Tú, tú, tú, Perlmón! ¿No sabes de la dimensión donde fuimos la vez pasada donde encontramos a Dani? ¡Humano! ¿Eh? ¿Dani humano? ¿Cómo que Dani humano? ¡Sí, sí! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir otra vez para verlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vénganse! ¡Vénganse todos juntos! ¡Que hay que ir! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Pero, pero! ¿Dani humano? ¿En serio? ¡Dani humano! ¡Dani humano! ¡Ah! ¡La! ¡Hola, chicos! ¿Qué? ¡Nombre es Timmy! ¡Vengo a darles una punción! ¡Vamos! ¡De la teletransportación! ¡Abo a hacer mi verso! ¡Perdón! ¡No puedo moverme, amigo! ¡Va, no importa! ¡Vamos a teletransportarnos! ¡Eh, Dani! ¡Dani! ¡Apá, me viene, me viene! ¡Déjalo ahí! ¡Timmy, Timmy, déjalo ahí antes que... ¡Dani! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya no tengo nada! ¡Ah! ¡Mira si parece a nuestro pueblo, Timmy! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Deja! ¡No te comas a la camarada, chico chino! ¡Dani, caracha, caracha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Permo, pervo, 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 perate, pervo! ¡Ven, ven, ven, ven acá! ¡Ven, ven, ven acá! ¡Ponga, ponte aquí, pervo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí! ¿Vale? ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Pah! ¡No te, no estás en creativo, ¿verdad? ¡No puedo creer! ¡Sí, está en creativo! ¡Malograste la iniciativa! 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 ¡Pervo, ponte normal! ¡Pero de abajo, por lo ojo se pone el otro día! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¡Pero se me fue la poción! ¡Ale, me da una poción de regreso! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Pero ya no vuelve! ¡Ya no vuelve! ¡Ya no vuelve! Bueno, luego me da una poción de regreso. ¡Ahora sí, vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero, pero! ¡Ay, no me lo! ¡Eso, eso se murió! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué rico! ¿Qué es esto? ¡Pero qué rico, Mami! ¡Un chico de chocolate! ¡Pero, qué es eso! ¡Mermo, ven rápido! ¡Que te tengo que hacer tu iniciativa! ¡Me diría, Dios! ¡No, mamá! ¡No! ¡A ver! ¡Mermón! ¡¿Dónde estáis?! ¡Pero, STTP! ¡Estoy aquí, amigos! ¡Estoy aquí, detrás vuestra! ¿Dónde? ¡Estamos aquí! ¡Ah, mira! ¡Ahí, ahí está! ¡Vale, quédate aquí! ¡Voy, ve, ve! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Woo! ¡Madre! ¡Felmo, no! ¡Ahí está! ¡No, yo aquí reparando el piso con... ¡Ya! ¡Me he morido! ¡Ya lo sabemos! ¡Apérate! ¡Di! ¡Marita, por favor! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Dame, humano! ¡Ahí! ¡Dónde! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A frente! ¡A frente! ¡A otra vez! ¡Ese es tonto! ¡No es tonto! ¡Díjalo! ¡No es tonto! ¿Qué te pasa? ¡Otra vez! ¡Es un tonto! ¡Dime cuánto querías! ¡Qué chavo es lo que te digo! ¡De verdad! ¿Cómo están? ¡De verdad! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Oh, Permo! ¡Te presento a Dani! ¡Dani, humano! ¡Te presento a Permo! ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡No, no está tan guapo como ya, ¿verdad? ¡Hola! 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 ¡Están en mi tienda! ¡Por favor, retirarse! ¡Señor, porque tiene una jeringa en su tienda todo raro ahí! ¡No me lo pregunte! ¡Hola! ¡Qué cosa! ¡No llame a la policía! ¡No llame a la policía! ¡Ves! ¡Dani tiene una jeringa! ¡No fue una gente! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Corran! ¡Que esto me da miedo! ¡No eres buena gente! ¡No eres una jeringa a la Habana! ¡¿Por qué?! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, Dani, humano! ¡Dani, humano! ¡Toma! ¡Te mande! ¡Tengo una paletita para ti! ¡Oh, muchas gracias! ¡Ey, ey! ¡Paleta! ¡Ah, qué rico! ¡Sabe muy rico! ¡Gracias, morita! ¡Yo también te quiero! ¡Toma, Dani, para ti! ¡Ya está! ¡Oh, qué gracias! ¡Ahora sí! ¡Y para mí no hay! ¡Es que solo me queda una! ¡Ah, estás deliciosa! ¡Nada más, lo siento! Bueno, 61, pero eso me hace. ¡Mira! ¡Oye! ¡Dani! ¡Ay, Dios! ¡Mamale! ¿Y cómo has estado? ¿Te has estado? ¡Muy bien! Pues sentado. He estado sentado. ¡What! ¡Eh, eh! ¡Yo también! ¡Eso muy bien! ¡Eso días! ¡Ha sido unos días muy bonitos! ¡Yo también he estado bien bonitos! ¡No le están preguntando a Dani humano! ¡Ustedes no! ¡Oye! ¡Pero por qué a mí no! ¿Te han dicho que estás más guapo? ¡Eh! ¡Mamá! ¡Dani! ¡Ay, mira! ¡Tia, tia, 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 tia! ¡Ya! ¡Hola, tia! ¿Qué pasó, mi hijito? ¡No está! ¡Se convirtió en un bloque! ¡No, no! ¡Está atrás, tia! ¡Está atrás, tia! ¡Hola! ¡Cuidado con la tía! ¡Espero que ya no habla! ¡Se mató la garganta! ¡A ver! ¡Habla, tia! ¡Habla, señora! ¡No, no es mi tía! ¡No, cómo! ¡Hola! ¡Soy la tía! ¡Hola! ¡Qué feo! ¡Cómo hablo de raro! ¡Sí! ¡Qué feo! ¡Bueno, déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Oye! ¡Ah, la típica mujer esa que se pone ahí a hablar con las señoras mayores de cosas de conciencia! ¡Ay, recién por aquí darme todo el pastito! ¡De nada! ¡De nada! ¿Qué haces? ¡Todo esto molesto! ¡Me duele tanto! ¡Dani, ¿qué haces? ¡Escavando! ¿De qué? ¿De qué escapas? ¡No, excavando! ¡Escavando! ¡Ah, pero si eres un humano no puedes excavar! ¡No, no, no, no! ¡Tengo mi tesoro! ¡Pero tu tesoro soy yo! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué pasa, Permón? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Por qué no! ¡No, no, no, no! ¡Permo, Permo! ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Quieres una paletita mía? Solo le presté atención a él y apunto ¡No, es cierto! ¡Es que te lo es muy feo! ¡Cállate! ¡No tienes pelo! ¡Para,ame te voy a ver! Para ti Mira, te doy dos ¿En serio? Dos, sí Ay, gracias A ver Ahora sí, perro Ya vine Tenía la batalla No, órale ¡Ven aquí, perro! ¡Alguien de tu lugar, perro! ¡Ven aquí, perro! Listo ¿Ha visto? ¿Por qué más fuerte quedó? ¡Corre! ¡Ay! ¡Se murieron! ¡Tibby, pobrecito! ¡Hola! ¡Tibby es el constructor! ¡Y yo estoy aquí conseguiendo! ¡Ya me di cuenta! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡Chicos! Debemos irnos ya a nuestra dimensión Porque se van a preocupar Por habernos ido mucho tiempo ¡Ah, de verdad! ¡Tenemos que irnos! ¡Pero no pelear! ¡Dejen de pelear! ¡Ya se habían amistado! ¡Ven! ¡Ya se habían amistado! ¡Eso, chicos! ¡Guapos! ¡Siempre peleando! ¡Te quiero mucho! ¡No guarden rencor! ¡No tengan odio en sus corazones! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡O sea, como si! ¡A ver! ¡Parchís! ¡Mua! ¡Ah! ¡Parchís! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Bueno, Dani, humanos No tenemos que ir, ¿vale? Llévate mi pistolita Para que me recuerdes Un pequeño regalo ¡Ala! ¡Le ha dado su pistola! ¡No! ¡Sorry for you! ¡Nos vamos! ¡Bye! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!